Para no ser barrio Mario a Zacalifas Dedíquenselo al Pancita C.B. Vamos a dar el consentimiento para que esto se ponga sabroso Que la gente baile, lo disfrute y que se pase de verdura al caldo ¡Suéltala! Y ya llegó el descontrol mami Que ninguna niña se pase a se imaginar para que se ponga chulón de eso Dedíquenselo a la chacalona baba ¡Suéltala! Que llore, que llore, que llore, que llore, que llore En ese momento sacamos a bailar a todas las mujeres para que esto se ponga sabroso Que ninguna niña se quede sin bailar, papá Todas las familias paisanos Que vienen desde Chihuahua ¡Ya llegó el descontrol mami! ¡Dale parega! ¡Suéltala! ¡Ajú! Dedíquenselo a toda la metomanía ¡Llévate la papa! ¡Hoy se la quiero dedicar para Víctor, Juamio, Calirrumba, Los Guacajos! Dedíquenselo a los Chutters de Condia ¡Los malditos bosques! ¡Para los Chocostrellas! ¡Para el Musita Ucebe! ¡Déven mi corazón! Dedíquenselo para... ¡El Conejo y la Chica Noxone! ¡77 Plus! ¡Rechazados! ¡Ilustramiento de Caldebán! ¡Dale mi rey! ¡Sola yo me quedé! ¡Mundo no la he quedé! ¡Solito yo me quedé! ¡Llámonos yo! ¡Solito yo me quedé! ¡Solito yo me quedé! ¡Solito yo me quedé! ¡Dale palera! ¡Donde yo me quedé! ¡Con un vacío que me han venido con al fin! ¡Al ritmo de los barrios se ve! ¡Mundo no la he quedé! ¡Por su culpa ya no me hablan! ¡Ahora! ¡Solito yo me quedé! ¡Un vacío que me han venido con al fin! ¡Mira que chonada papá! ¡Pero llegó el mi cervazote! ¡Llego el mi cervazote! ¡Grupo descontrol! ¡Mira que chonada papá! ¡Dedíquenselo para la parrada sonidera! ¡Ahí viene! ¡Suéltala! ¡Mira nomás que chigón es eso! ¡Dedíquenselo! ¡Enrique Ladino! ¡Dale con chaval mi rey! ¡Solito se quedó la chacalona! ¡Ay viene! ¡Se viene el aniversario de los juniors! ¡Dónde yo me quedé! ¡Yo quiero la paria! ¡Échale papá! ¡Dale con chaval mi rey! ¡Dale con chaval mi rey! ¡Dale con chaval mi rey! ¡Cómo se llama! ¡Dónde yo me quedé! ¡Mira con chaval mi rey! es de aquí, para llorar, nos maraca. ¡Suéltala papá! Que llores, que llores. Aniguedo, chocamo, tibre. Aniguedo, chocamo, tibre. Aniguedo para Gusebio. Aniguedo, chocamo, tibre. Aniguedo, chocamo, tibre. El Miguelón, el Chuy, hasta el final de la copia, cruzando frontera. No dijiste que no lo querías, no. Sabroso. No lo querés partir. Porque sonista yo me quedé. ¿Cómo se llama? Solo yo me quedé, con un valor hay que valor en mi corazón. ¡Suéltala, papá! Por esta situación, ahora solo y triste. ¡Aquelito Garelli! Ahora. Solo yo me quedé, con un vacío, chum. Solito me quedé, papá. ¡Échale, papá! Dedícaselo para el amor de mi vida. El amigo Víctor, los dos requetos de Yometla, las calitas de la vella. ¡Yo me quedé, papá! ¡Míster Pato! ¡Échale, papá! ¡Sabroso! ¡Dale con chermiento! ¡Ahí viene! Que suene, que suene la metomanía, titanes de la reforma, para el sombrancito Cholos. ¡Dale con chermiento a mi rey! Dedícaselo a este pronunciito, los Cholos Forever, para el Johnny Samurai. Y su esposa no sé, para los guaguejos y el amigo Adolfo. Te di mi corazón, tú me dijiste que no lo querías, no. ¡Mira qué bonito, papá! ¡Hoy se la quiero dedicar para mi rey! Y los incorregibles de Calera. ¡Para su amor, la chatita! ¡Ahí está la chinita! ¡Ahí está la chinita, Junior! ¡Ahí está la chinita, Junior! ¡Para su amor, la chatita! ¡Para su amor, la chatita! ¡Para su amor, la chatita! ¡Dedícaselo para el ingeniero París! ¡Para su amor, la chatita! ¡De los más chingones de Anguismo Narco! ¡Para su amor, la chatita! ¡Para su amor, la chatita! ¡Para su amor, la chatita! ¡Sonido lunático! ¡Para Mega Fantasy! ¡El sonido proyecto, sí! ¡Échale, papá! ¡Llegó el verdugo, el sonidero recalcado! ¡Ayana Cartrudis! No creo, no creo, ese no ha de ser de Puebla, te voy a decir por qué, no se le ocurrió otro nombre Másporter ya es sobrosa. ... ... ... Bueno, Bernal, échale, papá, ¿cómo se llama? Toda la gente me quedé, mi carrera, échale, mi rey, dedícaselo para el chinito, Quimera, saca dentro de las ganas. Y a vos de la paz, se la perdieron en tu TV, cuando mis hermanos te ven en la perdición. Y a vos de la paz, se la perdieron en tu TV, cuando mis hermanos te ven en la perdición. Nos vemos en el Salón Margaritas, el próximo día miércoles 27. Yo en Guanajuato, por supuesto.